¿Puede ser al arco desde ahí? Pregunto, muy lejos, ¿no? Martínez, otro centro, dentro del segundo palo ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Tel Santo! ¡Gol! El arbitraje independiente de Río Davia Con atético Rafaela De Julito Barrazo, atención, lo tiene Boca unido por arriba ¡Toni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca unidos! Que por arriba, por el costado Lo hizo Tony Medina Apareció el 7, bravo, la experiencia El demonio Vargas Poniendo el demonio, el control demasiado largo Intenta sacar el centro Igual Faberé ¡Penal! ¡Penal para el Santo! No dudó Pablo Núñez Y hay penal para Juventud Antoniana Y una tarjeta amarilla por protestar Para Lucas De León ¡Oh! Vamos a tener trabajo No sé Primera impresión De Demióptica Y expulsó a Medina Me parece que sí, fue amonestado Lucas de León Amonestado Medina Amarilla y roja Lo que mostró el árbitro en el aire Veremos cuando se acomode todo el tumulto Él dice que sacó el codo Acá están como locos en el banco de Boca Que además de penal en contra Se quedan ahora con un jugador menos en cancha Se desfasó el partido para Boca Unidos Y efectivamente Tiene muchas expulsiones Tony Medina Yo la verdad que cada vez que me toca comentarlo A ver, a ver, a ver Centro de Fabré No No, esto no es penal De ninguna manera Te digo algo No pegó ni en el brazo No, de ninguna manera penal Aparte se tiró clarísimamente Con los brazos pegados al cuerpo No, no Aparte no le pegó en el brazo Una nalga le pega En la nalga En el glúteo En la colita, dirían Bueno, directamente Núñez Acaba de tirar su buen arbitraje A la papelera de reciclado Es un escándalo el penal Que le acaba de sancionar a favor a Juventud Antoniana Escandaloso, sí Sí, porque Por eso la protesta ¿No? De los jugadores Todos notaron y vieron que Que no pegó en el brazo A ver, la expulsión ahí de Tony No, se fue expulsado Raúl Albornoz en la protesta Por eso era segunda amarilla Y expulsión del número 6 Que ya se retira Re caliente Albornoz Y se hace el cambio en Juventud Ingresa Romero Peralta en lugar de Escobares Bueno, muy, muy caliente Muy caldeado todo en Boca Unidos Pero Albornoz ¿Ya tenía amarilla? Claro, ahí está Por eso Claro, era el único amonestado Sí, señor Bueno, pero hizo todo mal Porque dio un penal que no fue Y por ese penal Le sacó amarilla O por la protesta La segunda amarilla Porque Primero que no lo vi protestar Y segundo que no fue en mano Tremendo Tremendo Incluso se hubiera pegado en el brazo De la manera que se tiró Albornoz No merecía Que se sancione penal Porque tenía los brazos Pegados al cuerpo Veamos, se tiró Pero ni siquiera le pegaron en el brazo ¿Cómo? ¿Cómo el árbitro Que tenía de frente La jugada? ¿Cómo después no? Uno no Es lo que decíamos Quejarse, ¿no? Del escándalo arbitral Este fin de semana En toda la categoría del ascenso Primera Nacional Primera B Primera C Y ahora Federal A Completita Esta semana Y este fin de semana Sobre todo Penal para Juventud Antoniana ¿A poco le importa a Maxi Martínez? Acomoda la pelota Agazapado Lo espera De León En 23 minutos Del segundo tiempo Penal para el Santo Vuelve a acomodarla Maxi Martínez Parado, fijo Está De León Saca los que se meten Adentro del área Núñez Va a llegar la onda El juez Y le va a entrar Martínez Va Maxi Va Martínez 3, 2, 1 Martínez ¡Gol! 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 Tremenda infracción Amonestado Fabre Bueno, el dolor de Ávila, ¿no? Parecía que No, qué mal Se tiró Fabre Se pasó de largo Y encima Quería seguir la jugada Arrastró todo Arrastró todo No, lo puedo mencionar Pie derecho Pelota Pie izquierdo Una locura Y le va a entrar Libera Y mirá qué oportunidad Le da a Boca Unidos Casi sobre el final del partido Para buscar el empate Para empatarlo Lo quiere Boca Va a lauri rojo Con Juárez Con Ávila Se le escapó a Acevedo ¡Gol! ¡Gol! ¡Doni Medina! ¡Gol! 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 De Boca Unido De Boca El centro de Libera Se le escapó a Acevedo Y ahí estaba La experiencia Inexpugnable Inoxidable Antonio Medina Para pescar ese rebote Y convertir Y lograr la igualdad Sobre el final del encuentro En el centro Boca Unidos Dos Juventud Antoyana Dos A los cuarenta y tres Lo hizo el siete Bravo Lo hizo Tony Medina ¡Gol! ¡Gol! ¡Lioba! Te lo hizo